Mi nombre es Mariano Mancilla, me desempeño actualmente como diputado del Frente Neuquino. También transmitirle la alegría de UNE, de nuestro partido, adherido al Frente Neuquino. Me sumo a los conceptos que todos desarrollaron para no extenderme. Este es un año en que el Frente Neuquino fue en el primer arrumo al 2019, luego de las elecciones. Vieron en los diarios, ayer o hoy, a un exgobernador del MP lo agarraron intentando meter 5 millones de dólares en una cuenta en Europa, que ahí es la plata de los neuquinos. Y nosotros a eso le vamos a contraponer un candidato que vive en la casa, que nació, que tiene una vida honesta, que tiene una vida coherente, un neuquino, que va a dar batalla para transformar ese modelo, para revolucionar ese modelo. Así que, qué bueno que el primer paso sea un encuentro de la juventud, porque la juventud del Frente Neuquino va a ser el motor de esa revolución que queremos hacer, para revolucionar la educación, para revolucionar la política, para revolucionar las políticas sociales, la salud. Porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Y creo que ustedes tienen en sus manos ser ese motor de transformación que esta provincia necesita y que a nosotros tanto nos entusiasma. Puedo hablar mucho de las canas que tenía, pero a pesar de las canas y algunos kilos de más, mantenemos instaca esa llama de que esta provincia se pueda revolucionar.